Si tuviera que escoger una característica, digamos, especial de GMV, yo creo que son las personas que contamos en la empresa. Tenemos personas, por un lado, muy brillantes, pero también personas que están dotadas, yo creo, de la humildad, para saber, aprender de los demás, compartir conocimiento, personas con las que es fácil tratarse. En fin, yo creo que tenemos personas excepcionales, estamos muy orgullosos de la gente que está con nosotros en GMV. Empezamos siendo unos poquitos ingenieros, sin muchos recursos y sin mucho apoyo y sin ninguna capacidad, digamos, financiera, y hemos llegado hasta donde hemos llegado, movidos por ese espíritu de pensar que podríamos llegar bastante lejos. Y seguimos pensando de esa forma, aunque la empresa ya tiene un cierto tamaño, somos 1.200 personas, creemos que todavía podemos hacer muchísimo, tenemos mucho talento, trabajamos en tecnologías muy interesantes que ni mucho menos se han agotado, que tienen todavía mucho camino y mucho campo de desarrollo, y estamos además trabajando también en campos nuevos, en tecnologías nuevas que todavía creemos que tienen también mucho desarrollo y son temas más a medio y largo plazo que nos darán alegría, seguro, en los próximos años.